No hay muchos peruanos, pero los que han venido, los que han venido los peruanos se hacen sentir. Están los muchachos de la Blanquirroja por acá, así es que de la Franja Roja, ¿cómo están? La Blanquirroja y la Franja. ¿Se han juntado? Nos hemos juntado, sí. Ha sido, me dicen, complicado el tema del ingreso de peruanos al Fontenova. Lo que pasa es que en realidad nosotros venimos de Lima y la página de la CBF no te permite comprar entradas si es que no tienes el DNI de Brasil. Entonces hemos tenido que venir acá a conseguir reventa y de hecho hemos conseguido todos separados y estamos tratando de que nos junten a todos para hacer la barra, ¿no? Bueno, yo hace un momento los escuchaba ya hacerse sentir aquí en el Fontenova. Los precios, claro, estamos empezando con los precios y también para que los peruanos que están por acá nos ubiquen, ¿no? Y podamos hacer el grueso acá en la barra. ¿Cuántos peruanos son más o menos? Diez que estamos con nosotros, pero están dispersos. Bueno, ¿y cómo suena el bombo? De puta madre. Un poquito de barra que se haga sentir acá en el Fontenova, donde todas son camisetas verde-amarelas, ¿no? Ahí está la barra entonces de Perú. Perú, 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 Perú. Oh, vamos peruanos, que esta noche tenemos que ganar. Oh, vamos peruanos, que esta noche tenemos que ganar. ¡Vamos Perú!